Bien, y más de 600 camas fueron distribuidas al Hospital Rosales para cambiar el mobiliario viejo, según informó el Ministro de Salud, Francisco Alavín. Otros hospitales del área metropolitana también recibirán el equipo nuevo y este fin de semana concluirán la distribución. El Hospital Rosales, el Hospital de la Mujer, el Hospital Blum, el Hospital Sacamil, el Hospital Saldaña, el Hospital San Bartolo, con lo cual estamos en el tercer día de entregas progresivas de camas de la red hospitalaria. La primera fase, como lo mencionaba el presidente, 50% de las camas en una primera fase y en una segunda fase en un promedio de 120 días. El otro 50% de las camas, con lo cual la Red Nacional de Hospitales va a tener todo el sistema con camas hospitalarias nuevas con las funciones necesarias. En la logística de distribución ha sido necesaria la colaboración de privados de libertad y personal del Ministerio de Obras Públicas.